Y ya está con nosotros esta noche el alcalde de Uchumayo, Jardín Abril Velarde. Él, como otros nueve alcaldes, va a ser sometido al proceso de revocatoria el próximo domingo. Vamos a conversar con él sobre este proceso y lo que sucede actualmente en Uchumayo. Muy buenas noches, señor Abril. Muy buenas noches a todos los televidentes de Búho TV. ¿Cómo se siente en este proceso de revocatoria? ¿Cuál es su sentimiento a una semana de esta votación? Nosotros estamos tranquilos, pero un poco preocupados porque es una revocatoria injusta para el distrito de Uchumayo. Porque si bien es cierto, esa revocatoria no era para mí, era promovida para el exalcalde. Pero sin embargo, se han cometido una serie de excesos y irregularidades que ya tiene conocimiento la población de Arequipa. Que se han empleado, se han usado, se han utilizado a menores de edad y firmas falsas para completar el tanillón de la revocatoria. Pero quizá usted no ha hecho suficiente deslinde con Vidal Pinto, a quien realmente originó, es cierto, los problemas. En Uchumayo usted era su teniente alcalde, su primer regidor, entonces tenía que haber estado gobernando de cerca con él. ¿No ha sido esa la situación? Claro, mire, la población sabe, tiene conocimiento que nosotros en su momento, cuando vimos que las cosas no estaban caminando bien, nosotros dimos un paso al costado. E incluso nosotros propusimos la vacancia del señor Vidal Pinto. Entonces la población recuerda totalmente la actitud que tuvimos nosotros, yo y la regidora Rosalín, al percibir esa situación negativa, desfavorable del distrito de Uchumayo. ¿Cuándo se entera usted que había una situación negativa, como la llama usted, en Uchumayo, dado que el alcalde Vidal Pinto ya tenía una condena previa de su anterior periodo? Es inexplicable para muchos que la población de Uchumayo lo haya vuelto a elegir y personas como usted y el resto de sus regidores lo acompañen en una lista. No era desconocido para usted que él ya tenía este tipo de antecedentes penales, ¿no? Para mí ha sido totalmente extraño porque yo he radicado en Lima. Entonces yo no he hecho un seguimiento de cerca todo el proceso, toda la campaña política del doctor Vidal. Si bien es cierto, había comentarios, pero muchas veces nosotros no debemos dejarnos llevar por los comentarios. Pero llegado el momento, sí nos dimos cuenta porque había una serie de funcionarios que le estaban teniendo problemas. Y en base a esos funcionarios es que tiene problemas con el tema del nepotismo. Porque imagínese si hubiera tenido buenos funcionarios el asesor legal, un profesional de primera categoría, le hubiera dicho, no, señor alcalde, usted está cometiendo acá una falta, un delito. Y no se lo explicó en su momento. Entonces, a raíz de que nosotros percibimos que estos funcionarios no estaban trabajando correctamente, es que nosotros dimos un paso al costado con la regidora de los Jalí. Pero el alcalde Vidal Pinto, que en este momento está en prisión, ¿no? Está ahí no por sus funcionarios, sino porque él fue descubierto recibiendo una coima a través de un video. Esto está procesándose y, en fin, pero era él, él, la propia persona del alcalde Pinto. Usted era su teniente alcalde. ¿Cómo era ese gobierno hasta ese momento? Mire, usted lo acaba de indicar. Es un tema muy personal, muy particular. Yo no he caminado tan de cerca con él. Nosotros nos reuníamos en la municipalidad, coordinábamos los trabajos, el trabajo que yo tenía que hacer como regidor, pero ya son temas netamente que escapan a nuestras manos. O sea, el problema que él ha tenido es un tema netamente personal, que ya usted lo acaba de decir, está en manos de la justicia. ¿Usted cree en su inocencia, como él clama? No, no podría yo decir, porque estaría yo interfiriendo a las investigaciones, a las decisiones del Ministerio Público. ¿Lo ha visto recientemente? ¿Lo ha ido a visitar? No, no he ido a visitarlo porque hay un tema de que de repente... ¿Y por un tema humano? No, por un tema humano yo pido de que a nadie le deseo nada malo y, sobre todo, estar en una prisión. Por un tema humano yo oro y pido que solucione su situación y cambie su situación, porque nadie está libre de cometer un error. Pero yo en ningún momento he ido a visitar por temas de que de repente hay resentimientos y puede haber malestar por parte de su familia. Los funcionarios a los que usted aludió hace un momento de la municipalidad, muchos de ellos se mantienen y es parte de lo que argumentan los revocadores. Por ejemplo, el caso de una procuradora que se ha mantenido durante la gestión suya y otros, como usted lo acaba de decir, en realidad cuando salió la denuncia habían regidores, funcionarios que tenían al hermano, al cuñado, o sea, se había formado ahí una especie de clan. ¿Qué ha pasado con eso? Mire, todas esas declaraciones de los promotores de la revocatoria no tienen sustento. O sea, no es verdad. No es verdad. ¿Usted ha destituido funcionarios de la gestión de Vidal Pinto? Todos los funcionarios del doctor Vidal Pinto, ninguno trabaja actualmente. Y si hemos retomado uno que no tiene ninguna sanción administrativa, no ha tenido nada que ver, que es el caso del doctor Juan Villamón, que está ahorita en el área de servicios comunales. Pero la totalidad de los funcionarios de la gestión del doctor Vidal... ¿La procuradora a la que le dimos? Tampoco. No tenemos... El procurador actual es un varón. Entonces, por eso le digo, yo quisiera que los señores promotores digan la verdad. Ellos están saliendo, difundiendo pura mentira. Ellos aducen de que yo estoy sacando beneficio, provecho, ventaja de mi cargo con Sociedad Minera. Incluso han hablado de que yo he podido, por mi autoridad, meter a mi hijo a la empresa cuando es totalmente falso. Y yo tengo acá... ¿Su hijo no trabaja en la empresa? Trabaja en la empresa minera. Eso no es tan falso. Lógico, pero yo quiero que usted, personalmente, vea qué fecha de ingreso tiene mi hijo. Y yo qué tiempo tengo en la política. ¿Qué fecha de ingreso tiene? Acá está la fecha de ingreso. Para que usted misma pueda comprobar la fecha de ingreso, el año que ingresó mi hijo. ¿2006? ¿2006? Entonces, es totalmente falso de que yo pueda sacar ventaja o provecho del cargo que no tengo ni tres años en la política. Muy bien. Ahorita vamos a tocar ese tema también que es álgido, pero volviendo al tema de la administración municipal. ¿Y qué ha pasado con los regidores? Porque también muchos de ellos habían caído en esta... No sé si no llega a ser nepotismo porque ellos no tienen, el regidor no tiene la potestad de contratar, ¿no? Pero hay por lo menos faltas éticas ahí, ¿no? ¿Cómo está la composición actual de su cuerpo de regidores y si se han aclarado estas denuncias que también hubo contra ellos? Porque también todos los regidores están siendo sometidos al proceso de revocatoria, ¿no? Mire, una vez que yo asumí el cargo con la resolución, nosotros hicimos un cambio definitivo. Habían incluso familiares míos en la gestión del doctor Vidal trabajando. Pese a que yo emití un documento por tema de ética, que no era justo que familiares míos trabajen en la municipalidad. Y yo tengo los documentos que presenté en su momento, pero yo cuando asumo la gestión, hacemos un corte definitivo. De los regidores, actualmente no hay ese tema. ¿Y sus familiares? Tampoco, no trabajan. ¿Ya no trabajan más? No trabajan, no trabajan más. O sea, por eso le digo, los señores anuncian que mi hermano... ¿Por qué tanto familiares muy chiquito Uchumayo? ¿Qué pasa? Sí, mire, la idiosinclesia en nuestro pueblo es así. O sea, usted va al pueblo tradicional de Uchumayo, todos son familiares. La familia Moscoso, la familia Aníbal, la familia Pinto, la familia Carvajal, primos, tíos, cuñados, compadres. O sea, hay una especie, como es pueblo chico, todos son familiares. O sea, no se puede evitar el nepotismo. Yo creo que el nepotismo sí deberíamos de cortarlo cumpliendo la norma, hasta el tercer grado de conservinidad. Pero si ya excede los vínculos directos, estaríamos cayendo en un delito. Muy bien. Vamos al tema de Cerro Verde. Uchumayo es un distrito estratégico para la compañía minera porque no solamente su actual concesión está ubicada allí, sino que además todos sus proyectos de expansión tienen necesariamente que ver con una buena relación que lleve con la municipalidad, la población de Uchumayo. Por ejemplo, las plantas de tratamiento de aguas residuales, se había intentado que sean los hurtados, hubo una oposición. Algunos dicen que esta oposición fue alentada por la propia compañía para que se termine con el proyecto La Englozada. ¿Cuál es su posición? Yo no podría opinar porque en ese tiempo casi no estuve inmerso en estos temas, pero lo que sí exigimos nosotros a Sociedad Minera y a Empresas Edapar, que no nos oponemos al desarrollo de Arequipa, del distrito. Mientras cumplan los estándares y se levanten todas las observaciones del estudio de impacto ambiental, nosotros no tenemos ningún problema porque si bien es cierto el proyecto contempla una planta de bombeo en el sector de Cerro Verde, hemos solicitado que vayan al distrito a hacer los talleres informativos para que la población tenga y salga toda la duda, la incertidumbre que puedan tener. Entonces, nosotros, mientras ellos cumplan, no tenemos ningún problema. Bueno, pero la situación actual es que ya hay un convenio firmado para hacer esta planta en La Englozada, hay unos convenios específicos muy discutidos, como usted seguramente sabe, pero lo real es que hasta este momento no hay un estudio de impacto ambiental debidamente aprobado. Entonces, ¿cómo se puede pactar todo antes sin solucionar esto? Y los talleres que usted menciona, tenemos conocimiento de uno que se realizó hace unas... Un absurdo. Así es. Y terminó en una disputa gigantesca. Entonces, ¿no hay en este momento la armonía o la licencia social que este proyecto requiere? ¿O usted qué piensa? Claro, miren, nosotros, por ejemplo, en la reunión que hemos tenido como accionistas de CEDAPAR, le hemos pedido a CEDAPAR que informe sobre los convenios marcos, sobre los convenios específicos, para aclarar y que toda la población esté informada netamente del proyecto en sí, que tenga conocimiento qué es lo que contempla el proyecto, o sea, cuántos kilómetros... ¿Qué impacta en su distrito concretamente, no es cierto? Así es. O sea, hay población que está preocupada por los impactos negativos que podamos tener, pero, como le digo, CEDAPAR tiene que asumir esa responsabilidad en estos días o en las próximas semanas de culminar esos talleres informativos para que la población, como usted dice, no tenemos que darle esa licencia social. Bueno, mire, yo como autoridad... ¿De qué posición va a tomar? Tendremos que coordinar con los dirigentes, con la población en sí y tomar las medidas, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos ser beneficiarios en el tema laboral, pero no podemos tampoco permitir que de repente no se hagan levantado las observaciones en el estudio. Para cuánto vale el ambiente, ¿no? Así es. La vida, sobre todo, ¿no? Bueno, actualmente ya hay una planta de bombeo en Uchumayo para que Cerro Verde pueda obtener 1160 litros por segundo que le está tomando directamente el río Chile, tiene esa licencia, pero hay una planta en la cual retienen los sólidos para poder bombear el agua hacia su centro de operaciones, ¿no? Pero esta retención de sólidos está causando un problema de olor tremendo que los vecinos, lo hemos tratado en un reportaje anterior acá, están realmente muy mortificados y dicen, si eso es así ahora, ¿cómo será con la planta en la enlozada que también va a tener ahí su relleno sanitario, en fin? Va a trasladar en camiones estos residuos sólidos que se retiran del agua servida y no saben qué va a pasar. ¿Qué conocimiento tiene usted respecto a las operaciones actuales? ¿Se ha tomado alguna medida? ¿Hay vecinos muy mortificados por este tema? Es cierto, sí, han venido las protestas, las cajas de los vecinos cercanos al lugar y Sociedad Minera está tratando de mantener con un sistema diferente y mitigar los olores, la presencia de olores en este momento. Y sí, ha variado ya, o sea, el sistema moderno, no recuerdo qué aparatos están o qué sustancias químicas están usando, que está cambiando ya esos olores que la población percibe en este sector. Pero, si bien es cierto, usted sabe que anteriormente hubo una comisión que viajó de Sedapar a Utah a evaluar un sistema parecido en Estados Unidos de una planta similar a la que se va a construir en la quebrada de la enlozada. No tengo yo, de repente, el conocimiento en un video de la población, ¿no? ¿Cómo lo percibe la población allá en Estados Unidos? Porque similar va a ser la planta que van a construir en la quebrada de la enlozada. Ustedes confían que va a ser así, porque, bueno, lo que pasa en Estados Unidos en relación a lo que pasa acá, hay una gran distancia, porque en principio estamos acostumbrados a no cumplir las normas. Y tanto las empresas como la población y las propias autoridades, eso ocurre, ¿no? Bueno, ¿qué tendría que obtener, así tratando de ser equitativos, Uchumayo, la población de beneficio, de que las operaciones de esta minera, de esta empresa tan grande, que se va a hacer una inversión de 3 mil millones de dólares, en esa circunscripción, realmente, ¿qué se podría esperar que beneficie, lo mínimo es que beneficie, por lo menos, a la comunidad más cercana, ¿no? Mire, en primer lugar, han estado esperando muchísimo tiempo la descontaminación de Río Chile, y no solamente Uchumayo, sino toda Arequipa. Entonces, ese sería el beneficio principal para el sector agrario. Y el otro beneficio que tendría Uchumayo en la parte laboral, al ejecutarse una obra de tamaño y envergadura, el beneficio va a ser para el sector de ahí, porque somos zona de influencia, en el distrito se va a construir. Entonces, yo creo que se tiene que considerar la mano de obra directa e indirecta de la población de Uchumayo. Inclusive, a los operadores, en el futuro de la operación de la planta, también se tiene que considerar a los vecinos de Uchumayo. ¿Eso usted lo ha planteado ya? Ya lo hemos planteado, así es, lo hemos planteado. En CEDAPAR nosotros lo hemos planteado, ha sido un pedido personal, como autoridad, para beneficiar a la población de Uchumayo. Porque usted sabe que un tema álgido en el distrito es el tema laboral. El tema laboral, los jóvenes están desempleados, se capacitan, estudian, y no tienen ocupación. Entonces, es un tema para poder mitigar y poder tener una responsabilidad y poder asumir sus obligaciones como personas. Sería que les den una oportunidad al ejecutar y en las operaciones de la planta. Bueno, esa sí podría ser una demanda que debería ser incluida también en estos convenios. Muy bien. Bueno, pues, el alcalde Jardín Abril está siendo sometido al proceso de revocatoria el próximo domingo. Es la elección. Si sale revocado, ¿quién lo reemplazaría? Si queda alguno de los señores regidores, que según el rating que quedaron, sería, por ejemplo, el señor Neopolar, podría ser la señora Mila. Y si todos los regidores también son revocados, ¿qué va a pasar en Uchumayo? El único que quedaría es el señor Jimmy Pinto. Él no ha sido promovido ni está en la lista de los revocados. Ajá, es el nuevo regidor. El nuevo regidor, que completó la lista de regidores. Otro señor Pinto, ¿será pariente Vidal Pinto? No sabemos realmente, no sé si el Pinto tiene parentesco con el ex alcalde. Muy bien. Bueno, muy bien, señor Jardín Abril. Se vienen ellos del Festival del Chimbango, realizado hoy. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y regresamos con más. Sin hacer el mayor esfuerzo y casi de pasada, uno de los delincuentes le arrebata la cartera a su víctima. Según la denuncia, se trataba de dos prósperas comerciantes que llevaban consigo más de 4.000 soles. A continuación, usted apreciará el furtivo y no menos laureado campeonato de fútbol al pie del Misti, organizado por uno de los centros comerciales preferidos por mucha gente de la ciudad. Tributo al Rey 15 años más de estabilidad tributaria le permitirán a Cerro Verde dejar de pagar legalías mineras. Tampoco pagará 3.000 millones de soles por agua tratada que usará en su nuevo proyecto. Funcionario del gobierno regional de Arequipa es acusado de promover invasiones. La agonía de Oliver Toledo Una crónica de sus últimos días en el desierto de Chávez. Suena bien. Entrevista a la multipacética Soy la Vega Salvatierra. Esto y más en El Búho, la revista. El Búho. Más periodismo. ¡Picantería en casa! Con este recetario puedes preparar todos los platos de la comida típica arequipeña en tu cocina. Pídela en kioscos y librerías al teléfono 286474. Edición limitada.